¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video ¡Dejares mamá! ¡Patricio se ha vuelto totalmente loco! ¡Y ahora quiere atraparnos! ¡Pero por suerte! ¡No estoy solo! ¡Volad 1, 2, 2, 2, 2, 2! ¡Hemos construido diferentes toboganes que nos ayudarán a sobrevivir de Patricio! ¡Versión terrorífico punto exe! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Ay, pero no! ¡Isa también! ¡Oh no! ¡Otra vez, otra vez! Bueno amigos, como pueden ver, aquí está Patricio.exe terrorífico, turbio y muy malvado ¡Y es solo un Patricio! ¡Pero cada vez que nos atrape, Patricio se va a multiplicar! ¡Lo has escuchado bien! ¡Miren eso! ¡No, Isa! ¡Lo escuché bien! ¡Pero, Isa, somos equipo! ¿Por qué me atropella? ¡Hay que comenzar! ¡Ya quiero comenzar! ¡Ya quiero la calle, la calle! Amigos, dejen su like y suscríbanse si piensan que este Patricio es demasiado feo! ¡Isa, ¿qué te pasó? ¡Oh no! ¡Eres muy torpe, Isa! Bueno amigos, está Patricio y este es el primer tobogán que utilizaremos en este video. ¿Isa, está preparada? Porque yo no, la verdad, pero bueno, no importa. ¡Isa, cuidado! ¡Es inestructible! ¡Rápido, entra, entra, entra! ¡No es posible! ¿Será que Patricio podrá entrar en este sitio? ¡No creo que sí! ¡Oh no! ¡Amigos, se me ha acabado el camino! ¡No es posible! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Patricio se está acercando! ¡Oh no! Amigos, creo que este lugar no está bien hecho porque no encuentro la salida. ¡Oh no! ¡Isa, estoy atrapado! ¡Ayúdame! A ver, deja ver. Voy a hacer un hoyo aquí. No, no se puede. ¡Oh no, Isa! ¡Ya no se puede! Amigos, estoy atrapado y Patricio ahí viene. ¡Isa, otra vez estoy atrapado! ¡Oh! No lo puedo creer. Esto se está poniendo bastante difícil y eso que es el primer tobogán, amigos. ¡Isa, ¿dónde estás? Yo sí pude salir. No, Isa, hemos fracasado. ¡Hemos fracasado! No, yo no fracasé. ¿Dónde está Patricio? ¡Adentro! ¡No es posible! ¡Pero ya no puede salir! Aquí está, ven, ven. Vamos, vamos a ver a Patricio. Están viendo y eso que es solo un Patricio de todos los Patricios que vamos a ver en este video. ¿Isa? ¿Qué le has hecho a Isa? Parece que es inofensivo. Miren eso. Parece ser que Patricio se ha vuelto nuestro amigo. ¿Isa? ¿Puedes creerlo? Nadie quiere ser tu amigo. Tú eres mala onda. Bueno, vamos por el segundo tobogán. ¿Isa? ¡Se va a pasarlo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Qué está pasando? Se volvió loco la estrella. Parece que todo el mundo... Pero Isa se fue al otro mundo solo, amigos. ¿Cómo es posible eso? Isa, vamos a construir otro tobogán. Ven, sígueme. El primer tobogán no ha funcionado para nada, pero no se preocupen. Pero lo único malo de todo esto es que vamos a utilizar otro megatobogán. Pero Patricio se va a multiplicar por 10. Y si dejas tu like y te suscribes ahora mismo en vez de 10, serán 20 Patricios. Así es. Te voy a esperar a que dejes tu like y te suscribas. Oh, Isa, ¿qué estás haciendo? Estás intentando matarme, ¿verdad? No, no, nada de eso. Isa, es que no puedo confiar en ti. Por eso no te invito a los videos. Por eso... Sí. Bueno, este es el tobogán y vamos a subir. Ven, Isa, sígueme. No me invitan. Oh, no, este tobogán es bastante alto, amigos. Ya estoy subiendo hasta arriba y sigo subiendo. ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, vamos a ver, Isa. Ya estoy aquí en las alturas. Pero te digo que faltan muchos Patricios que estoy a punto de poner ahí abajo de nosotros. No pongas, no. Sí, Isa, mira, estoy poniendo muchos. Amigos, como pueden ver... ¡No! ¡Patricio se ha multiplicado mucho! Y es el principio de este video. A lo mejor al final de este video podemos llenar todo este mapa de Patricio. ¿Se imaginan eso? No me late, chocolate. ¡Eh! ¿Qué te pasa? Ah, lo siento, Isa. ¡Ah! Bueno, ven, Isa, sube. Tenemos que deslizarnos en este megatobogán. Pero este no se mueve, Isa. Está atorado. ¿Qué pasa? ¡Oh, cuidado! Espera, Isa, es que lo tenemos que duplicar, Isa, porque somos dos. Espera, Isa, no te vayas sin mí, ¿eh? Escúchame. Ahí va. Ahí va, ahí va. Te estoy intentando mover, pero no... No, no, acelera. ¡Púchame, púchame! Espera, Isa, bájate. Estás arruinando todo. No, no, Isa, está atorado. ¡Ah! Es que no sabes hacer nada. ¡Ya agarro señal, Isa, vámonos! ¡Adiós! Isa, estamos bajando muy rápido. ¡Ay! ¡Ay, no, no, Isa, tú estás atorado. ¡Me estoy variando! ¡Me estoy variando! ¡Ay! ¡Ay, no sé quién, dónde estoy! ¡Estoy yendo de reversa! ¡Estoy dando bastante vueltas, amigos! Yo no sé en qué dimensión estoy. Isa, parece que todo está saliendo bien. Di muchas vueltas, pero sigo vivo. ¡Ay! ¡De reversa, mami! ¿Isa, qué es eso? ¡Creo que Patricio ahí viene, Isa! Oye, yo creo que voy a llegar hasta abajo, ¿eh? Isa, creo que estoy a punto de vomitar. ¡Oh! ¡Estoy agarrando nitros! ¡Isa, vistes eso! ¡Patricio está saltando! ¡Ay, me cae! 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 ¡Ayúdame! ¡Isa, Patricio! ¡Estoy intentando atraparme! ¡Ay, Isa! ¡Me quiere dar un besito! ¡Oh, no! ¡Isa, rescátame, por favor! ¡Oh, no! ¡No es posible! Amigos, ¿vieron todos esos Patricios? ¡Oh, no, no! ¡Se rinde! ¡Isa! ¡Hay que construir otro tobogán! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Ven, sígueme, sígueme! ¿Es que pa' qué las alborotas? ¡Estás alborotando las neuronas! ¡Este es el segundo megatobogán de este video! Y como ya les dije anteriormente, se mira bastante bien y muy potente. ¡Pero eso no es lo más serio de este video! ¡Acaba de ocurrir algo bastante extraño! ¡Y Patricio ha crecido, amigos! ¿Isa, qué opinas de esta situación? ¿Qué le haces? ¡Lo estás molestando, Isa! ¡No! ¡Ese no hace esto! ¡Empúrgame, empúrgame! ¡Oh, no! ¡Se está cayendo mi carrito! ¡Vamos a usar este colchón sucio para deslizarnos y escapar de Patricio! ¡Carrón con pipí! ¡Primero tú, Isa, rápido! ¡Ah, mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Amigo, puede ser que Isa no lo ha logrado porque es una novata! ¡Me fui de cabeza! ¡Yo soy el futuro del gaming y lo tengo que lograr! ¡Oh, no! ¡Me he ido de cabeza! ¡Me he ido de cabeza! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Es un patricante! ¡Ah! ¡Isa! ¡Patricio, me ha alcanzado! ¡Me voy a envolar, me voy a envolar! ¡Ay, no me puedo ver! ¡Ah, me he dado muchas vueltas! ¡Isa, perdí mi colchón! ¡Oh, no! ¡Hola, Patricio! ¿Cómo estás? ¡Patricio, no quiero problemas contigo! ¡Ah! ¡Tiene un trasero muy grande, Patricio! ¡¿Qué le pasó?! ¡Isa, no ha funcionado ni la primer tobogán ni el segundo tobogán! ¿Y eso qué es? ¡Súbete a mi Corvette! A ver, déjame, subo arriba porque no quepo. A ver, dale. ¡Vamos por... ¡Ah! ¡No sirve de nada, Isa, tu Corvette! ¡Oh, no! ¡Te quiero aplastar, Isa! ¡Ah, no! ¡No me vas a aplastar! ¡Ay, ayúdame! ¿Acaso no podemos tener un descanso de Patricio? ¡Ayúdame! ¡Tú eres donde perdí el control! ¡Te voy a ayudar, mangos! ¡Eh, cómo que mangos! A mí me gustan mangos. Las mangoneadas me gustan. Amigos, tenemos que utilizar el tercer tobogán porque parece que el primer tobogán y el segundo tobogán no han servido de nada. No han servido para ni papas. ¡Ha sido una total basura! Pero no se preocupen, vamos a utilizar otro tobogán para compensar todos nuestros errores. Y esperemos que esta vez podamos completar este tobogán porque hasta ahorita todo ha salido mal. Todo ha salido de manera muy pésima, Isa. ¿Dónde estás? Ven, subamos. El tobogán del amor. ¿Qué les parece este tobogán, amigos? Se mira bastante potente y le veo futuro, la verdad. Dejen en los comentarios qué calificación del 1 al 10 le das a este tobogán. Yo le doy un 6. Bueno, un 7 y medio. Yo le doy un 4. Nada me sorprende. Ah, bueno, pues vamos a ver. Está el colchón sucio. Tú vas a ir primero, Isa, ¿está bien? Sí, escúchame. ¡Hasta la próxima! Ahí va Isa, amigos, miren. Va muy rápido. Isa, parece que lo vas a lograr. Lo voy a lograr. Voy a acompañar a Isa, amigos, antes de que me arrebase porque va a llegar antes que yo la meta. Ya voy a... ¿Qué? Ya voy a llegar al final. Bueno, amigos, en estos momentos me voy a subir al colchón y esperemos alcanzar a Isa. Oh, no, me ha tocado. No creo que me alcances, yo ya voy a llegar a la meta. Sí, te voy a alcanzar, Isa. Te voy a alcanzar, pero en el otro fondo, ¿por qué viene Patricio? ¡Ah, ya llegué! ¡Llegué! ¡Isa! ¡Bajé! ¡No! Isa, ¿dónde estoy? Estoy saliendo... Salí volando al espacio exterior. Yo no voy a hacer cómo andan, salte y salte. Eso no es posible. Creo que no lo vamos a lograr. Patricio es demasiado fuerte. Me voy a refugiar aquí, Isa, en estos pedazos de tobogán que quedan. ¡Uh, aquí! Isa, ven, ven. Este escondito nos sirve para escondernos de Patricio. ¿Dónde estás? No sé dónde estás tú. Bueno, Isa, no me importa. Yo me voy a salvar y tú te vas a ir al otro mundo. ¿Qué le ha pasado a la pared? No, yo me quiero salvar. Isa, no, no. Nomás me voy a salvar yo. ¿Dónde estoy? Estoy adentro de Patricio, Isa. ¿Qué? Estoy adentro de Pompis. ¡Oh, no! Ándele, por manco. Amigos, todo está saliendo mal y la verdad ya no sé qué más hacer. ¿Tienes algún plan, Isa? Ahora sí, dame un plan. Ya utilizamos el plan A, el B, el C, el D y todos los planes. Solo nos queda el último plan, que es el plan Z. Hay que combatirlo. No creo que podamos combatir a Patricio.exe. Es demasiado potente. ¿Cómo lo combatiremos? ¿Tendrás? ¡Oh, Isa, ya sé qué podemos hacer, Isa! ¿Qué? ¿Qué te parece si hacemos un megatobogán y al megatobogán le ponemos una bomba atómica? La bomba atómica se desvizará por el tobogán y destruirá a Patricio.exe. ¿Crees que funcione ese plan, Isa? ¡Sígueme! ¿Y qué esperas para hacerlo? Eso hubieras pensado al principio. Isa, hay veces que... No sé, no se me ocurren cosas, pero de repente las ideas vienen a mí. A mí no me engañas, tú quieres que el video dure. Ahí vienen los Patricios, mira, ¡oh, no! Ahí viene el Patricio gigante. ¡Ey! ¡Está bastante cerca! ¡Ponle pausa! ¡Isa! ¿Qué está pasando? ¡Es un gran! ¡Eso, este tobogán no funciona! ¡Vamos a poner otro! ¡Ven rápido! ¡Vamos a subir a este tobogán de acá y vamos a tirarle una bomba atómica para destruirlo! ¡Oh, Isa! ¡Espera! ¡Espera que no! ¡No, no avance! Sí, 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 ya está ahí. Está justo en la mera bajada del tobogán, Isa. Vamos a destruirlo. ¿Qué te parece? Ok, ok, ok. ¡Lánzala! Ahí voy, Isa, espera. ¡Pero ten cuidado porque la bomba atómica es muy poderosa! ¡No quiero irme al otro mundo tan joven! ¿Tú crees que sería seguro si arrojas la bomba atómica con este RPG en la mano? No, 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 Isa, guarda eso. Eso es muy mortal. Pero vamos a buscar la bomba atómica lo más rápido posible. ¡Isa ha encontrado la bomba! ¡Está aquí, mira! ¡Pero tenemos un problema! ¡No va a caber! ¡No cabe! Esta bomba está como cuando la popos que te avientas en el retrete. ¡No cabe! ¡Lo tapas! ¿Qué? ¿Isa? Yo no entro al baño. ¡Isa, te cuidado! ¿Isa, qué estás haciendo? ¡No la dejes caer aquí porque nos va a desintegrar a todos! ¡Incluso a ustedes, amigos! ¡Adiós! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Hice todo el tobogán! ¡Ha sido destruido! ¡Qué chicharrada! ¡Lo peor de todo es que Patricio sigue vivo! Amigos, si les ha gustado este video, dejen su like y suscríbanse. Ustedes se preguntarán, ¿por qué, Mar? ¿Por qué me voy a suscribir a ti? Amigos, porque simplemente les traeré los videos más épicos, espectaculares de todo Garry's Mar. ¿Qué haces, Issa? ¡Vámonos a la construcción! ¡Sí, ya te llevo! ¡Oh, no, Issa!